Cosas cotidianas, cosas que le importan a la gente, cosas que le importan a los contribuyentes, cosas que los concejales nos tenemos que ocupar y muchas veces el Ejecutivo tal vez no tenga la capacidad de resolver algunos temas. Por eso nosotros con nuestro aporte desde nuestro bloque político del Frente Renovador, estamos trabajando para que el vecino nos conozca en propuestas y sobre todo cómo resolvemos los temas. No hablar del qué, sino el cómo. Acá estamos viendo cómo podemos resolver los temas. Y cómo el vecino se siente que se tiene que sentir representado por nosotros, porque todos los días es trabajar y caminar los distintos barrios de Lomas de Zamora, que son los barrios tal vez que tengan que tener más necesidades. Temas de seguridad, temas de semáforo, temas de bacheo, temas de asfalto. Tenemos dos mil calles en Lomas de Zamora sin asfaltar. Tenemos la estación de bombeo de Arroyo de Rey que todavía falta completar. Tenemos muchos temas que hay que hacer. Por eso queremos y encaramos una gestión municipal trabajando en lo que podemos y sobre todo en lo que entendemos que hay que hacer. Sí, nos parece desatinado por parte de algún funcionario que esto vaya a suceder. Por eso recién hablábamos en el Consejo Liberante que esto no va a suceder porque los 24 concejales fuimos bien lineales en lo que venimos diciendo desde el 8 de octubre cuando se presentó toda la comisión y la asamblea que está funcionando, por supuesto, en la Finoquieto para que esto no se traslade. Me parece que hoy refrendamos eso que habíamos hecho el 8 de octubre y seguramente esas medidas que se vertieron por algunos medios se van a revertir en la negación, ojalá, del no traslado de esta sala que es tan importante para el Facundo Quiroga como para también de la zona, por parte de los trabajadores de la salud, pero también por parte de las personas que todos los días le dan ese buen servicio de salud a la gente. Y el Jefe de Gabinete lamentablemente ha tenido una mala expresión en lo que consideramos nosotros que son decisiones que hay que entender que en un barrio como el Facundo Quiroga, que está al lado del Campo Tongui, que es un barrio nuevo, donde se quiere trasladar y hacer una sala mucho más completa, nos parece que está bien esa sala, pero no cerrar nunca una sala que tiene 30 años de vigencia, 30 años de experiencia y con 20.000 carpetas que tienen hoy los vecinos que viven en toda esa zona, faltos que son muy necesarios y que realmente necesitan los vecinos de Lomas y para esa zona de San José, una zona que es pujante, pero muchas veces cuando los vecinos ven que esos avances por parte del Estado no están y sí en mejorar sus casas es lo preocupante y el porqué de pagar los impuestos si esto es lo que nos está pasando. Por eso en las lluvias, en el barrio y en todo lo que tiene que ver este tipo de cosas nos parece que hay que trabajar con delegaciones, con delegados cercanos a la gente y sobre todo con presupuestos cercanos a la gente.